Donde me menciona él, a ver si nos pueden ayudar, quien esté viendo por ahí, que pudiera capturar el pedacito este, es algo muy delicado y triste. Denunciamos aquí, Silvia, cuando Jorge Luis Preciado fue denunciado públicamente en redes sociales por la esposa que trae ahorita ahí, paseando, de que no le pasaba la pensión para su hijo. Que no le pasaba la pensión para el niño. Pero lo que más le dolía, decía ella, no era tanto el dinero, pues ella decía, yo sé trabajar, era que no viniera a ver a su hijo. ¿Qué culpa tiene? Los hijos no tienen la culpa. Claro. Algo más lamentable que eso es que me lo pasaron ahora. Resulta que me dicen que cuando la señora madre de Jorge Luis, a mí es una de las mayores preocupaciones que tengo yo, mi mamá, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi papá. Que cuando su señora madre estuvo internada, él ni siquiera se paró y no pagó el hospital. Tuvieron que entrarle al quite varios panistas, tú tienes conocimiento al respecto. No pagó, ¿eh? El hospital de su señora madre. Así fue. ¿Qué nos espera a los colimenses, a los manzanillenses, una persona de esa calidad moral? Él prefería, dice, ¿y sabes qué me dijo alguien que estaba ahí al interior, que pues no lo beneficiaron y ya, bueno, cuando se pelean las comadres salen las verdades? Así es. Lino a decirnos que él tiene en su frigobar, de cada oficina que tiene, le tienen la obligación sus empleados de tenerle un 24 de Jack Daniels, de whisky, porque ya le da tanta flojera hasta servírselo, que ya prefieren la latita preparada de whisky Jack Daniels. Y que diario se lo termina, a la oficina que llega se lo acaba y que se lo tienen que volver a llenar otra vez. Es que ese día que pasó eso, él estaba echándose su whisky ahí, mientras su señora madre estaba sufriendo. Sí. Imagínense que, pues no hay palabras para poder describir a una persona que actuó en contra de su madre así. Esteban, fui a la casa de su mamá y todos los vecinos de ahí, de Coquimatlán, no lo quieren Esteban. Esteban, es una casa tan humilde que tú no tienes idea Esteban, este, él pudriéndose en dinero por vendernos a muchos colimenses o a todos los colimenses, mientras su madre sufriendo, sufriendo y viviendo, hubieras visto Esteban. Yo me quedé tan sorprendida. Cuando ella, cuando ella, aparte de darle la vida, lo sostuvo, lo crió para poder llegar hasta donde está. Hasta donde está. Que ella se haya pervertido después, es otra cosa, porque la señora con mucho esfuerzo, porque mientras más abajo, es más difícil apoyar a un hijo. Así es. Y la señora lo sacó adelante, vive gracias a ella. Así es. Los vecinos Esteban de ahí, de Coquimatlán, hablan horrores de este desgraciado. Claro. Todos hablan horrores, dijeron que nunca se paró, que cuando ella estuvo enferma los vecinos eran... Te ayudaban. Así es Esteban. Para que se den cuenta mis amigos. Así fue. Y con este tema quiero cerrar yo, porque no es posible que una persona con ese... No es corazón, porque no tiene. Así es. Nos quiera llegar a ver los huaraches. Y tontos no somos. No. Mis amigos, nos vemos el próximo programa, el domingo. Claro que sí. ¿Verdad? Veramente Dios. Cuídense mucho, amigos. Gracias.